Cash Cash, Money, 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 Cash Cash, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, el señor está aquí para hacer el más, oh, pero JLo si está, JLo llegó tempranito, ella madruga señores, ella madruga y trae dinero, 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 ya lo quiere, ella ya trajo un dinerito muy chévere, la gente está atenta, pero para la gente nueva, llamen al 809-289-0100 y tienen la oportunidad de ganarse ese dinerito en efectivo, lo único que tienen que hacer es tratar de pegar el número que tenemos aquí en cabina así es, y si por ejemplo el número que usted dice es 2000 y resulta ser que es más, nosotros diremos que es más, y si resulta ser que es menos, te vamos a decir que es menos y tú vas apuntando en un papel o en el celular, en la mente no, porque eso se le va a olvidar hay par de gente que son inteligentes, pero ya tenemos llamadita, 809-289-0100, aló buenas Sí, buenos días, buenos días, ¿por qué tenemos el placer de hablar? Juan Tejada Juan Tejada, Juan Tejada, ¿cómo está usted? Estamos bien Qué bueno, qué bueno, dígame su numerito 4815 Menos Menos, pero estabas atento Juan, muy bien, segunda llamada del Jackpot, a ver si se acercan aún más Aló Buenos días Buenos días ¿Cómo están ustedes? Estamos bien, estamos bien ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, queriendo cobrar Claro, claro ¿Y con quién hablamos? Lucía de la Cruz Lucía de la Cruz Lucía, ¿cuál es el número? 4810 Es más Oh my God Oh Dios, oh Dios Aquí es que arrancan esos sudores Oh Dios, vamos a ver la última llamadita Aló Buenas Hola Hola Hola, mi nombre es Maciel García, soy nueva llamando Oh, oh, oh Maciel García, nueva Maciel, pero nos persiguen las Maciel aquí Eso está bien, eso está bien Bienvenida, Maciel Muchas gracias Bueno Maciel, ha llegado el momento de la verdad Oh my God Dime, ¿cuál es tu numerito? Cuatro mil novecientos once Es menos Pero gracias por esa llamada Maciel Que tengas un fabuloso día Y bueno, hasta aquí ya el Jan Juan Bueno, yo creo que se va mañana ya Yo espero Porque ese rango está apretado Está entre cinco números y el que estaba apuntando Se pueden contar con las manos Bueno, señores, ya saben Ojalá que mañana se vaya Y bueno Y Alfa salió Randomly, como siempre Y bueno, ¿con qué regresamos? Bueno, regresamos con el Día Mundial de unirte al ejército Oh Dios Así vamos a ver qué nos trae nuestro querido guionista Y qué mundo nos llevará Pero definitivamente que será divertido Pero mientras tanto, vamos a ir con buena música Oh yeah Oh yeah Alain, ponte algo chévere Uh, nos llega Willow Smith con su nuevo disco Dale pa' allá, Alain Nice Tiene la música No 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 No